¿O cuánto amor le tienes a Maicel? No va a decir nada. Él sabe que lo adoro, que... 35 solsazos. Ahí está la señora abajo de su lente. Señito, ¿usted pagaría 35 soles para llegar más rápido a Miraflores o Surco? Posiblemente. El viaje no tendría problema. ¿35? No, ya escucho bien. Demasiado. ¿Cuánto? Ahí está la cámara. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo quieres? ¿O cuánto amor le tienes a Maicel? No va a decir nada. Él sabe que lo adoro, que nuestro amor crece cada día. Nos hemos conocido, nos hemos escuchado. No, pero es basura. No hay tacho, no hay nada. Es un fan de la decisión. Solamente la suya que usted la ha votado. No, los barrenderos son partidos. Es trabajo de los barrenderos. Yo vine de casa también. Pero si usted quiere hacerlo, está bien. El pantalón está, pero... Cadena, cadena, cadena. Y hay algo muy importante en este outfit. ¿Tú? Cleto Store, por supuesto. Pero hay algo muy importante en este outfit y es que es un body. A veces los hombres le tienen miedo a usar piezas que creen que es de mujer. Bien. No, 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 no. No.